Este informe de seguimiento de 15 recomendaciones priorizadas es sustancialmente positivo para el Estado boliviano. En un año, desde que se conformó la mesa de seguimiento acordada entre el Estado boliviano y la CIDH, se tienen el 90% por lo menos de las recomendaciones cumplidas o parcialmente cumplidas. Únicamente una de las recomendaciones está pendiente de cumplimiento, se relaciona al órgano judicial, a la seriedad de los casos y las demás están en proceso de cumplimiento. Recordar también que son 36 recomendaciones las que hizo la GIEI y de esas recomendaciones, dos que no están en estas 15 priorizadas también ya han sido cumplidas. Lo que destaca la CIDH del Estado boliviano es la realización de la cumbre contra la discriminación y toda forma de racismo, destaca la creación de una instancia interinstitucional para la presentación de informes de Estado, destaca el fortalecimiento e independencia que se le ha dado al mecanismo de prevención de la tortura y destaca también con carácter fundamental y trascendental para nosotros la adopción de una política plurinacional para la reparación integral de graves violaciones de derechos humanos. La ayuda humanitaria, el trabajo que se ha realizado también es destacado por la CIDH. Solamente con criterio comparativo, se ha tardado mucho el Estado, en su conjunto, no solamente el gobierno del presidente Arce, el gobierno de Evo Morales y mucho más antes, se ha tardado mucho en cumplir las recomendaciones de las víctimas de las dictaduras, que también se han tenido muchas recomendaciones. Ahora, en tiempo récord, en un año que está funcionando ese seguimiento, se ha cumplido y decía al menos el 90% de las recomendaciones priorizadas, incluso las que no estaban priorizadas van a ser parte de una segunda etapa seguramente de seguimiento y hay dos cumplidas. Y ahí tenemos un rol fundamental como Procuraduría. Estamos analizando la posibilidad de emitir recordatorios procuradoriales o incluso dictámenes procuradoriales para exigir al órgano judicial y al Ministerio Público la debida celeridad y priorización en los casos de violaciones de derechos humanos. En gran parte de los casos somos parte también procesal y como parte procesal vamos a exigir lo mismo. Celeridad, diligencia y resultados en las investigaciones que se han iniciado como ocasión o en ocasión de las graves violaciones de las masacres sufridas en Sacaba, Sencata y otros lugares el 2019.